Ahora sí que sí, vamos a levantar esas maneras arriba, venga que nos ponemos en marcha, nos ponemos en pluvio, venga manos de arriba que subimos, subimos! Ven y así toma que toma que nos vamos con el saltito de las hawaianas, que podrán subir pasar regga y vayan así toma que toma, Meneate y Pancolati se mueve! Ven y así toma que nos ponemos en marcha, venga que nos ponemos en marcha, Meneate y Pancolati se mueve! Ven y así poquito a poquito, venga las manitas de arriba que seguimos, seguimos y nos seguimos! Así, así, con el peneate y Pancolati! por qué ¡Suscríbete! 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 ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Muy bien! Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido ¡Más alto! ¡Más alto! Baby yo no pienso y no te vea, no puedo necesitar Yo no soy el que sabe que tiene que ir a evitar Se que te senté a ti, no piso Como vas a paso, me toco un palino La solita, la cota y la silencio Cuando uno se muere en favor No puede hacer todo el mundo Y que alguien se quiera bailar La brocha que se muere de maña Que vuelve a ser todo el campeón Viene así poquito a poquito, seguimos y proseguimos Y nos vamos a ir por la ola, que es lo que mola, lo que está de moda Y toma, que toma el Oti-Oti, venga marido, ¡es arriba! Cuando entro yo en cielo de temba, la pasada y me tiembla, la pena de mi inventa Pero cuando se paga la tienda, se senta en cuanto al señor Ahora, ya no va a morir con usted, no va a ser morir nada Bueno, pues venimos, venimos así, venimos en el siglo XXI, con el siglo XXI, venimos en el siglo XXI, vamos a ir por la ola, que es lo que nos esperamos en los próximos días, venimos Recuerda que esto es el Cancún Loco el número uno de la feria Cancún Loco XXC